Estrella Para que los tristes vean la luz que existe siempre cerca de tu corazón Estrella cuida de nuestra gente, esos hombres sin identidad Hombres sin hogar, hombres cansados de escuchar tantas mentiras con la dignidad perdida Hombres que ya no quieren soñar y muéstrales un camino, guiades en ese destino Baja, baja por las noches, ilumina todo Y que al fin tu luz, tu grandiosa luz se quede aquí Estrella, apártanos las guerras Que siempre acechándonos están Muéstranos una señal distinta Así nuestras manos estarán más limpias Y será posible respirar Y muéstrales un camino, guiades en ese destino Baja, baja por las noches, ilumina todo Y que al fin tu luz, tu grandiosa luz se quede aquí Música 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 Música